Desde que llega el alba Y esa luz me acaricia Me huele el cielo al godo de Al amar me llevan Sin tener razón Dejando a mi madre De mi corazón Quisiera cruzar el río Quisiera cruzar el río Sin que la arena me sienta Ponerle grillos al diablo Ponerle grillos al diablo Y a la muerte una carena ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! 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 ¡Eh! 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 ¡Gracias! Casi siento dolor Aquí en Pachacamilla Padre mío, yo te imploro Y por siempre te voy a amar Música ¡Por mi pueblo y mi salvación! No recorran las calles, recorre también tu vida Yo sé que puedes cambiarle y hasta curar mis heridas Mi pueblo tiene una pena y necesita tu mano Gracias por ver el video